Por favor, ¿cómo te están yendo las estrellas bailan en hoy? No, porque luego me dicen que si el mono, que si esto, que si el otro, y luego lo traigo de guarura y me lo andan ahí. No, oye, cuéntanos, ¿cómo te ha estado yendo? Bien, mi vida, pues echándole muchas ganas. Ahorita Agustín está en Guanajuato, se fue con la producción a grabar hoy allá. Entonces, pues echándole todas las ganas. Y no han faltado los rumores de que podría haber algo más que una amistad con Agus. ¿Cómo los enfrentan? No, mi amor, pues no, es un niño muy lindo, pero yo estoy muy... Llevo seis años soltera, muy feliz, dedicada a mi vocación ahorita al 100 con este proyecto, que es bastante complicado. Todo se ve más lento, que es más pesada. Y sí, sí, estoy abierta al amor, pero ahorita la verdad es que estoy muy en paz. Con mi niño, muy feliz, muy tranquila. Y hemos pulido muy dura en las críticas, ¿no? Algo que no... Pues sí, mira, yo la respeto muchísimo a Ema. La verdad es que a Ema y a Roberto, digo, obviamente tienen todo mi respeto y admiración. Simplemente creo que no mide de repente sus palabras o como las dice. Hay que tener como un poquito... La verdad me arrepentí de contestarle, porque pues ya es una señora agradecida. ¿Para qué le ando contestando yo a esta señora? Que aparte pues yo la admiro y la respeto. Pero no me pude quedar callada. Claro, pues sí. Entonces pues nada más le dije, oye, pues con todo mi respeto esto no está bien como lo dijo. Y pues nada, se me salió. Te hemos visto... Te hemos visto siempre con un pará... Bueno, déjame que ponga acá para que no moleste. Ay, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ahí también me echamos, ¿por qué? Y sabes, sin duda te hemos visto siempre muy madura, fuerte, elegante al responder, con buen trato hacia la prensa. ¿Cuál es tu posición hacia este nuevo libro de Anabel Hernández? Ay, vas, mi amor. Ya dije eso en una entrevista que eso no lo pienso comentar. No tengo nada que decir. Pero ¿qué piensas de que te vinculen? Te preguntábamos de esto del novio. ¿Qué debe de tener ese hombre ideal que conquiste el corazón de mi Isabel Hernández? Lo que pasa es que, mi amor, la vida te cambia con hijos. Entonces obviamente yo si estoy con alguien, es alguien que obviamente pues sea un ejemplo para mi hijo, que me dé paz, que me la pase bien, que tenga su casa, yo mi casa y pues que nos la pasemos lindo, ¿me entiendes? La verdad es que ahorita mi tiempo es muy valioso. Si algo he aprendido es que lo más valioso en la vida es la salud y nuestro tiempo, mi amor. Ese no regresa. Entonces sinceramente si yo voy a estar con alguien, tiene que respetar que yo los tiempos de mi hijo no pienso pues dejarlos por nada y que ahorita es mi prioridad y el que no lo entienda pues mejor que ni se acerque porque la verdad es que para mí mi hijo es lo más... ¿Y ese tema? ¿Es el tema? Su estabilidad emocional de él me importa muchísimo. ¿Y ese tema cómo lo manejas con tu niño? Eso de, pues, que mami está abierta al amor, que va a conocer... Pues es que no, no lo hablo con él. Él es un niño pequeño y ahorita él sabe que es mi mundo, que el amor de mi vida es él y sinceramente pues sí, me he vuelto muy estricta y la verdad es que no tengo tiempo. Sinceramente ahorita, de verdad, el otro día ensayamos ocho horas. ¿A qué hora voy a tener tiempo? Ahorita tengo que correr porque salió un poquito antes. Ahorita ya me voy a la escuela por él. Hay que hacer tarea, mañarlo, darle de comer, darle su tiempo. Yo también no tengo a nadie que me ayude en la casa. O sea, tengo que hacer labores de casa, sí, lavo, sí, plancha, sí, no hago todo yo. Y seguir la ensayando para la coreografía. Entonces no tengo tiempo ahorita para una relación. Y eran cosas que justo a través de este reality también mencionabas, ¿no? O sea, soy una madre soltera que hago cosas. No, y no soy la única, mi amor. También de repente, mira, son momentitos que sacan en televisión que a veces la gente no ve todo el contexto. No soy ni la primera mamá soltera, ni la única mamá soltera. Yo jamás he puesto mi dolor ante las cámaras, jamás. Cuando me han visto llorar, la verdad es que solo en Big Brother me vieron llorar. Pero porque pues sí me tiraron mucho bullying, mucha cosa, porque me puse una tanga cocinando y me besé con alguien. Ya lo he platicado, ya doy hasta flojera tocando ese tema. Entonces la verdad no me gusta, no me gusta utilizar mi dolor para decir, ay, como victimizarme. Pero para nada, no soy ni la primera ni la última mamá soltera. Todas las mamis solteras, nos partimos en 20 y con todo el amor de mi vida. Mi hijo es mi prioridad, mi vocación es mi prioridad. De verdad estoy muy contenta, echándole todas las ganas a este proyecto que me dio la oportunidad de Televisa. Como dicen, mi regreso a hoy, la productora. Todos son muy lindos y se han acoplado a mis horarios también. Lo han tratado de hacer para que mis ensayos me den tiempo de ir y regresar. Lo que pasó ese día de la calentura, la verdad es que sí le dio 40. Yo no dormí, estaba muy preocupada porque es muy peligroso que un bebé tan pequeño, un niño, le dé fiebres tan altas. Entonces, sinceramente, no es que no llegó al ensayo. Llegué tarde a mi ensayo y avisé. Entonces, sinceramente, creo que de repente el público, ellos no ven como todo el panorama completo. Y pues sacan su juicio, ¿no? Yo sinceramente te juro que le estoy entregando todo mi corazón a este proyecto. La verdad les agradezco a ustedes también que están siempre bien al pendiente. Y si ustedes también no seremos nadie. Y se toman el tiempo y se esperan aquí. La vez que no les he dado entrevistas no fue porque no quise, mi amor. Es que yo tengo que ir a la escuela por mi hijo. No hay nadie más. Mi papá se separó de mi mamá a los dos meses cuando yo nací. Mi hijo, su papá, tampoco lleva... O sea, de verdad, estamos separados de que Giorgio tiene dos meses. No te ayuda en nada. Yo la verdad es que sinceramente, yo todo lo que sufrí en mi vida no quiero que lo sufra él. Y yo no quiero que sufra un abandono ni, ¿me entiendes? Mami la va a tener ahí y tengo que estar al 100% con él y llegar por él y sacarlo y tomarle el tiempo y dedicarle el tiempo y jugar con él. Y que nunca le falte nada, mi amor. Si los dejo un segundo aquí es... No, se habló con él, hablamos seguido por teléfono, se conecta por FaceTime, tiene un medio hermano. De hecho, el otro día se conocieron por FaceTime. Mi amor, yo jamás me voy a pelear con el papá de mi hijo, ¿me entiendes? Ni por nada, para tu pregunta. Jamás me la diera o no me la diera. Me dio lo más maravilloso que tengo en la vida, que es mi hijo. Sinceramente, él me curó el alma y me curó ese dolor que tenía por la muerte de mi hermana. Lo he dicho muchas veces. Nadie ocupó el igual de nadie y mi hijo llegó a curarme el corazón roto que tenía. Entonces, yo le estoy muy agradecida a Dios porque se apareció él y cuidándome y todo me quedé embarazada. Entonces, jamás me voy a pelear con él. Él sabe quién es su papá. Cuando quiere, me dice, quiero hablar con papi. Le marcamos y por FaceTime nos comunicamos. Y toda la vida yo voy a tener buena relación con él. Y nos llevamos muy bien, aparte no es mal tipo. Claro, qué padre. Solo tenemos proyectos de vida diferentes y hay que entender que a veces así es la vida, ¿me entiendes? Y hay que tomarlo con madurez y pensando en los niños porque desgraciadamente están los que se llevan entre las patas. Ese tipo de problemas. Qué bueno que lo entiendes porque hay quienes se desquitan con las criaturas por peleas con el padre. Mi amor, mi hijo tiene mucha mami. Yo trabajo desde que tengo 15 años, ¿me entiendes? Y de verdad jamás voy a dejar de trabajar y nunca le va a faltar nada. Suena raro, pero aunque venda chicles en la calle, ¿me entiendes? Yo soy una mujer trabajadora que salgo adelante, ayudo a mi familia en lo que puedo también. Y a mi hijo nunca le va a faltar nada. Nunca he sido, he sido muy independiente toda mi vida. Entonces yo no voy a depender de nadie jamás. El dinero a veces tenemos, a veces no tenemos. Todos hemos pasado por crisis de, ay, es que tú nunca sí. Cuando tuve 15 años, 16, las agencias se tardaban en pagarme. Yo comía, ¿sabes qué comía? No voy a decir la marca para esas sopas de sobrecito, que costaban 5 pesos en el que le tosas. Instantáneas, ¿no? Ajá, porque nada más me alcanzaba para eso. Y eso, y si podía arroz y frijoles. Y así me lo pasé un buen tiempo. Y te digo que, te digo la verdad, yo creo que ahorita valoro que Dios me haya dado esa fortaleza de salir adelante, de entender que a veces tenemos dinero, a veces no. Y que lo más importante, mi amor, es la salud y que yo siempre esté para mi hijo y lo sepa guiar. Obviamente a él nunca le va a faltar nada. Yo podría dejar de comer, pero él nunca va a dejar de comer. Y no necesito a un papá que me mantenga, ni a una persona, porque nunca ha sido así. Nunca lo he necesitado y siempre he trabajado. Entonces, de verdad, siempre voy a tener buena relación con él. Espero que así sea, espero que nunca nos peleemos. Y mi hijo sabe perfectamente quién es su papá y yo nunca le hablo mal del jamás, lo haré. Ya saben, las redes sociales, ¿cómo te va en Only? No, pues fíjate, pues ahí vamos, ahí vamos. Es como difícil promocionar la página porque te censuran mucho y no se puede, ¿no? Lo acabamos de abrir, el OnlyFans, porque me lo han pedido años. Entonces, pues ahí vamos, mi amor, echándole ganas a todo y con todo el amor. Isabel, para ya no volver a preguntarte, ¿qué piensas, qué puedes decir sobre el libro de Anabel Hernández? Para ya no preguntarte. Es que ya te dije, ya les dije que yo no tengo nada que opinar al respecto, de verdad, es un tema que no voy a, yo, de verdad, en serio. Ella dice que fuiste la única que no cayó ante el dinero. Cuando a mí me salieron ocho quistes hemorrágicos que casi me muero en un hospital, tú dime, hay alguien que se preocupó y me habló y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque, te digo la verdad, yo no tengo nada que opinar al respecto, mi amor. Yo estoy muy feliz, estoy en paz, muy agradecida con Dios, con todo lo que me da. Acabamos de pasar una pandemia bien dura para todos, ¿me entiendes? Que nos ha movido todo y nos sigue moviendo cosas. Entonces, ahorita mi mente está en... Abrió un mensaje para Anabel. En cosas lindas, positivas, ¿me entiendes? En mi hijo, en Televisa, en este programa. Ah, y bueno, para que sepan, voy a estar en la novela de Salvador Mejía también, en noviembre. Entonces, bueno, también ya, este, Salvador, que ya había hecho corazón salvaje con él. Entonces, es un súper productor, muy lindo, la verdad es que es un tipazo. Y, pues, muy contenta, muy contenta por todo lo que se viene y dedicándole mi mente y toda mi energía a estos proyectos. Pero ya no te falta el gran para hacer Rubín el año, ¿eh? No, mi amor, al contrario, menos tiempo. No, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Así como me cuidaba y llegó el bebé Giorgio a mi vida, así seguramente va a llegar alguien, este, en el momento justo. Ahorita, de verdad, mi niño está muy pequeño y no tengo tiempo. Y te digo la verdad, este, cero prisa, este, ya tuve dos relaciones súper largas, una de 15 años y una de 10 años. Y, sinceramente, ahorita estoy muy en paz y muy tranquila. Así que no, 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 espero que no, no se me acerque ahorita a nadie, este, amoroso, porque la verdad es que no, no estoy interesada. Muchas gracias, Isabel. De que, gracias por su tiempo. Gracias. Éxito. Gracias. Bye. Bye. Bye.